Quiero un hachazo, sí, una puñalada Como lo sabrías, me gusta morir Todas las veces necesarias Rétame a un partido de espima verbal Estás ahí girada, puedo verte desde acá Arriba no vuelvo a hacerte Rirar el cielo fue solo un momento De perdura sin dueño La voz, te viento, me guíste, no te oíse al vivo Soñaba, te parro el caño Y el alma, yo te protejo De miedo, mi padre te llevo lejos Un hachazo, sí, una puñalada Como lo sabrías, me gusta morir Todas las veces necesarias Rétame a un partido de espima verbal Dame otro lapso, sí, me voy a dormir con la paz Satisfecha de opulencia Siempre y cuando lo amenaces de estriparme Con tu cuchillo de gamelo Un hachazo, sí, una puñalada Como lo sabrías, me gusta morir Todas las veces necesarias Reto con un partido de espima verbal La estrella y el timón Viento conduce a mi intuición Un hachazo, sí, una puñalada